una semana muy linda semana de competencia como bien sabemos nos toca un equipo muy complicado como es boys pero creo que estamos trabajando en la mejor manera para poder traernos los tres puntos y venimos trabajando creo muy fuerte la mejor manera de una competencia muy sana todo creo que estamos con el mismo compromiso como tú dices no es un la fase o es un campeonato muy difícil pero creo que tenemos todas las armas para poder lograr esa fase nos vino bien estos partidos partidos preparación sabemos que son partidos amistosos pero los jugamos de la mejor manera y bueno siempre predispuestos como ahora con boys lo vamos a sacar igual adelante para poder traernos tres puntos como tío si con el profe ya venimos trabajando creo más de un mes y trabajando de la mejor manera ya creo que vamos captando lo que el profe quiere y podemos en este primer partido y en los que viene poder este ponerlo ahí en a punto no en cada partido que viene en el personal me siento muy bien trabajando como todos a tope con el mismo compromiso con las mismas ganas y bueno esperando que ya empiece el torneo de la fase 2 para para poder reivindicarnos ahí en el campo con la bronca creo que he venido teniendo muy buenos partidos pero con la bronca de poder anotar creo que se me ha cerrado un poco el arco pero creo y tengo mucha fe de que de que ahora en este torneo en la fase 2 voy a poder ayudar mucho al equipo que siga apoyando que muchas gracias por la muestra de cariño por la muestra de apoyo y bueno a seguir alentando que este equipo la verdad va a dar mucho que hablar